... ...porque dame la palabra y, bueno, en fin, que no me corresponda así, de verdad, pues daros la bienvenida a esta rueda de prensa que hemos convocado en Plasencia, pues fundamentalmente para informar de la intención de la Junta de Extremadura de suprimir una inversión muy importante para el desarrollo de esta ciudad. Me refiero, como saben, a la unidad Martín Palomino, pero como realmente no es un hecho aislado, no es un hecho aislado lo que está ocurriendo con Martín Palomino, yo quiero enmarcarlo, quiero enmarcar esta comparecencia en lo que está ocurriendo en los últimos tiempos desde que Vara es presidente con una serie de actuaciones de inversiones que estaban presupuestadas prácticamente en toda Extremadura. Yo creo que estamos ante un septiembre negro para las inversiones y para las políticas sociales que se habían aprobado y que figuran en la ley más importante de nuestra región, que es la ley de presupuestos, que figura en la ley de presupuestos del año 2015. Y el PP no va a consentir, desde luego, por lo menos no vamos a estar callados, que se dibuje a una región, pues como la quieren dibujar, una región en quiebra con el único afán de favorecer los intereses políticos de los que ahora nos gobiernan. Yo creo que este dibujo es falso, completamente falso, y es el dibujo que quieren hacer para justificar los recortes que están llevando a cabo. Por eso vamos a dar la batalla, tanto en Plasencia como en Mérida, Mérida como símbolo, como capital, como donde haga falta, porque desde luego no nos vamos a callar ante lo que está sucediendo en nuestra región. En los escasos tres meses que lleva de gobierno el señor Fernández Vara, pues ha puesto en peligro, entre otras infraestructuras, el regadío en Tierra de Barro, el nuevo hospital de Don Benito Villanueva, la plataforma logística del suroeste europeo en Badajoz, para la que dicen que ahora no hay dinero, el aeródromo de Cáceres, que también dicen que no se puede realizar, por supuesto Martín Palomino, y también no solamente infraestructuras, sino políticas sociales muy importantes que el anterior Gobierno aprobó y dejó presupuestadas, como es la ayuda a las mujeres extremeñas de más de 75 años, incluso ese plan para la formación de los jóvenes de 18-25. Su excusa es la que ya hemos oído en estos dos meses y medio, no hay dinero o tenemos que ir a Madrid, porque debe ser Madrid el que nos ayude, porque nosotros solo no podemos con lo que necesita esta región. En el Gobierno de Fernández Vara se ha hecho el sueco, con todas esas inversiones que estaban en el presupuesto, y yo quiero decir que poco le importa lo que diga la Asamblea, en definitiva lo que diga la voluntad de todos los extremeños, porque se están saltando a la torera ese mandato de nuestra ley más importante. Por eso, ese mandato les obliga también a realizar, o por lo menos empezar, la obra de Martín Palomino, una reivindicación, como sabemos, histórica de esta ciudad. Extremadura está en la ruina, no hay dinero en la caja, se lo han gastado todo, no podemos hacer nada. Yo creo que ese es el lamento desde hace tres meses de un presidente que se dedica a llorar en vez de a gobernar, y cuando uno lo elige para gobernar, pues tiene que gobernar y tiene que venir llorado cuando llega a una responsabilidad como la que ha llegado el presidente de la Junta. Y, efectivamente, gobernar es priorizar. Priorizar significa que unas cosas se hacen antes y otras después. Unas cosas son las que más me gusta impulsar y otras son las que no quiero impulsar. Y ya sabemos lo que no quiere impulsar el señor Fernández Vara, las infraestructuras, pero no porque lo diga yo, sino porque lo ha dicho él en el discurso de investidura. No es tiempo de puente ni de glorieta, con el calado que tiene esa frase para un sector tan importante como es el de la construcción en nuestra región. No es tiempo de puentes ni de glorieta, y ahí están los diarios de sesiones de la Asamblea de Extremadura para que ustedes los puedan repasar. No quiere puentes, no quiere glorieta, no quiere carretera, no quiere avenida, está en su derecho, es el que gobierna, pero, por favor, que no nos eche las culpas a los demás. Si él no quiere puentes ni glorieta, que no nos eche las culpas a los demás. Miren, el sector de la construcción, efectivamente, lo ha pasado muy mal, muy mal. En nuestra región, en toda España, desde el año 2008, los presupuestos públicos para infraestructuras se cayeron de manera muy importante, pero el Gobierno del Partido Popular, en la última parte de la legislatura, consiguió remontar esta situación e incrementar el esfuerzo inversor en obra pública. Y así, por ejemplo, el presupuesto de la Consejería de Fomento, pues, para carretera, concretamente, de la que no quiero ir y hablar, el señor Fernández Vara, aumentó de un 48% y llegó hasta los 69 millones en el año 2015. 69 millones de euros hay presupuestado para esta región en materia de carreteras para el año 2015. Y, como bien saben, entre estos presupuestos están los 800.000 euros para la avenida de Martín Palomino. Partida que ahora parece, según nos han contado, que, por arte de magia, los que dicen que no es tiempo ni de puentes de Glorieta nos han contado que esa partida ha desaparecido del presupuesto. O, más concretamente, según matizó después el señor consejero de Economía e Infraestructura, ha quedado reducida a 35.000. De 800.000, ha quedado en 35.000. Y yo me pregunto, como anterior consejero, ¿y qué han hecho con los 800.000 euros que había presupuestado? ¿A qué lo han destinado? ¿A dónde se lo han llevado? Porque en el presupuesto estaban hasta el día antes en que el presidente de la Junta anterior tuvo responsabilidades de gobierno. Estaban presupuestados y fijados y comprometidos para la adecuación de Martín Palomino. Y, además, que no engañen, tenemos datos. Antes de que se iniciase el mandato socialista, justo el día antes, yo pedí al Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria, como así se llama, de la Consejería de Fomento, a la jefa de servicio, que me diera el estado de ejecución del presupuesto. Pero no por Martín Palomino, sino por saber, en definitiva, cuando ya nos íbamos, cuánto habíamos ejecutado en los cuatro años, porque, como es lógico, tenemos el nivel de ejecución del año 2011, 2012, 2013 y 2014. Y yo quería saber, pues para contarlo, después, en fin, en las ruedas de prensa que diésemos, cuál era lo que dejaba hecho en cada una de las materias que correspondían a la responsabilidad de fomento que había hecho el Gobierno del Partido Popular. El presupuesto total de la Consejería de Fomento, como saben, es público, era 251,8 millones de euros. Y a esa fecha, concretamente el 6 de julio, el importe retenido para gastar, el importe retenido para gastar, es decir, el importe ya comprometido en actuaciones, era de 163,9 millones de euros. Es decir, había disponibles, todavía libres, todavía podríamos decir, para la decisión política, dentro del marco presupuestario, lógicamente, un consejero tiene la libertad que le da la ley, pero todavía había libres a fecha 6 de julio para gastar, para decidir qué impulso o qué no impulso, 87,9 millones de euros, porque, como digo, llevábamos imputados al presupuesto 163,9 de los 251,8. Alguno de ustedes puede decirme, bien, eso es así, puede ser así, pero la consejería es muy grande, llevaba muchas políticas, que ocurría concretamente en el área de carreteras, porque, efectivamente, el desglose llega hasta el presupuesto de cada proyecto en esa disponibilidad que había hasta esa fecha. Bien, pues en carretera, si queréis, bajamos a ese detalle, es el programa 353B del Servicio 05, Dirección General de Carreteras y Obras Hidráulicos, disponía de un presupuesto, como les dije anteriormente, de 69 millones de euros y a esa fecha, 6 de julio, estaban comprometidos 43, es decir, estaban ya retenidos para gastar en actuaciones y, por tanto, libres 26 millones de euros, entre ellos, por supuesto, los 800.000 euros de la avenida Martín Palomino, que seguían figurando donde se habían consignado, donde se consignaron el día 30 de diciembre, cuando se aprobó el presupuesto de 2014 para el 2015, se habían consignado en la partida que figura en el presupuesto, infraestructuras y bienes destinados al uso general, avenida Martín Palomino, Plasencia, código de proyecto 2015 barra 16, que es la consejería, 05, que es el servicio, 0038, 38, que es la obra número 38 del año 2015. Por tanto, a esa fecha no se había gastado nada y todo el importe permanecía, permanecía, comprometido con esa actuación, pues, estábamos pendientes, como bien saben, porque lo hemos dicho varias veces en esta ciudad, en este mismo salón del ayuntamiento de Plasencia, para articular un convenio a tres bandas, ayuntamiento, consejería de fomento y ministerio de fomento, que permitiera financiar la obra, pues, como saben, y hemos repetido ya muchas veces, la obra, la vía, esta titularidad estatal al formar parte del tramo urbano de la nacional 630. Pero el dinero en su totalidad, repito, los 800.000 euros íntegros permanecían adscritos y para la actuación, tanto para sufragar el proyecto como para la cofinanciación de la obra, como se comprometió el Gobierno de Monaco con esta ciudad, cofinanciar esa obra junto con el ayuntamiento y junto con el ministerio al no tratarse de una carretera de titularidad autonómica, así como estamos financiando íntegramente, pues, la entrada por la carretera de Montermoso al tratarse de una carretera de titularidad autonómica. Por tanto, 800.000 euros destinados al proyecto y a cofinanciar la obra que habrá que suplementar en el año 2016, porque, efectivamente, si hablamos de cofinanciar y si la primera idea de cofinanciar es un tercio, pues estamos hablando que a la Junta le tocará deponer en torno a los dos millones de euros, porque, de acuerdo con el anteproyecto que nosotros encargamos, redactamos y presentamos en este mismo ayuntamiento, la obra costará en torno a los 5,8 millones de euros, es decir, un tercio, pues la Junta, si al final ese es el acuerdo, que yo no sé ya cuál va a ser el compromiso de los actuales gobernantes, pues la Junta tendrá que suplementar los 800.000 con un millón 200.000 para no solamente pagar el proyecto, sino pagar al menos un tercio de la obra. Termino. Hemos sabido el viernes que el presidente de la Junta está pidiendo a cada consejería que busquen dinero para financiar las políticas que ahora interesan a la Junta de Extremadura. Es decir, le ha pedido dinero a todos los consejeros para financiar las políticas que la Junta de Extremadura quiere priorizar, que precisamente no son, yo respeto las que quiera hacer el señor Fernández Vara, pero que no son las infraestructuras viarias, no son las carreteras, los puentes, las glorietas, las avenidas, porque ya sabemos que del presupuesto de fomento se están cayendo prácticamente todas las actuaciones, salvo las que tenían contratos e incluso las que tenían contratos están empezando a verse ralentizadas e incluso buscando la excusa para paralizar o incluso para eliminar esos contratos. Por tanto, a Plasencia, yo mucho me temo, señor alcalde, que también le ha tocado la parte alícuota en esa política que ahora mismo está queriendo hacer la Junta de Extremadura con las infraestructuras y están tumbando proyectos que estaban aprobados en el presupuesto. Yo creo que lo que hay que terminar diciendo aquí es que no deben recortar, deben recortar en excusas y deben dejar de recortar en políticas en infraestructura, por lo menos para decrecimiento, como es esta de Martín Palomino y otras de las que he hablado y también habrá que terminar diciéndoles que ejecuten el presupuesto porque es una ley que nos hemos dado todos los extremeños y que en definitiva ahora tiene la responsabilidad de redactar o de intentar aprobar los presupuestos para el 2016, pero los presupuestos de 2015 los aprobamos algunos, es una ley y hay que cumplirla. Ya vendrá la del 2016 y ya veremos a qué quieren destinar los dineros públicos de Extremadura que parece que mala pinta para la obra pública, para el sector de la construcción que aporta un número, yo creo que importante al PIB de nuestra región y a la empleabilidad de nuestros trabajadores y trabajadoras. Por mi parte, yo termino, alcalde, y agradezco vuestra atención. Es el discurso de no carreteras, no autopistas y nos he dicho que lo hemos escuchado y el pueblo de él a Fernando Fernández Meira, el director general de administración pública, diciendo que Europa cero para cero para inversiones en infraestructuras y potenciar la ley más ley como sí. Y hay 17 de este año porque no es una política que se ha contido dentro de España. Bueno, yo respeto lo que dice Europa, pero a Europa también hay que explicarle que hay infraestructuras para gastar en ellas y a lo mejor no repercuten más que durante la fase de la construcción en la mejora de la gente, pero hay infraestructuras que mejoran la competitividad de la región. Y nosotros presentamos ante Europa un plan de competitividad del Gobierno de Extremadura, plan de mejora de la competitividad y de movilidad en el territorio. y con él conseguimos cofinanciar por parte de Europa pues infraestructuras que necesita nuestra región. Porque claro, poner el acento contra las infraestructuras, porque estas infraestructuras son malas o no desarrollan la región o no desarrollan el país, pues bueno, habrá que bajar la lupa a aquellas infraestructuras y yo estoy de acuerdo que efectivamente mejoren la competitividad porque acerquen las mercancías, acerquen los territorios, nos haga turísticamente más, bueno, pues más viable que decir del AVE, es decir, infraestructuras es el tren de alta velocidad, infraestructuras es la plataforma logística, infraestructuras es un tren de altas prestaciones, pues esa es una infraestructura que va a seguir cofinanciando Europa, por tanto, Europa habrá que contarle que no estamos haciendo carreteras o avenidas porque sí, sino porque la necesita la mejora de la competitividad y la visibilidad y turísticamente también nuestra región. Y luego ha dicho que los 800.000 euros estaban consignados en el tren del 12 del año pasado, pero en el 2014, Sí. ¿Por qué es el motivo para que no se haya dispuesto a dar a pesar esos 800.000 euros hasta que ha cambiado el Gobierno? Bueno, no se ha dispuesto efectivamente de ese dinero porque la consejería ha estado a la espera y no ha sido fácil. Las conversaciones con un ministerio de fomento que tiene otras prioridades probablemente que las actuaciones en las travesías o tramos urbanos de sus carreteras porque yo les recuerdo que nos ha hablado en varias ocasiones la ministra de la deuda que tenían que sufragar de inversiones anteriores y ellos no han estado en la visión particular de Plasencia o de Extremadura, sobre todo en lo que es la necesidad de nuestras travesías o los tramos urbanos de sus propias carreteras, que son carreteras del ministerio de fomento. Y, por tanto, no ha sido fácil la interlocución con el ministerio. Han sido muchas las reuniones que hemos mantenido. Incluso ha venido la ministra por aquí. Le hemos contado nuestra problemática y yo entiendo que la ministra enmarca su problemática dentro de una problemática nacional, de un presupuesto global para la mejora de las infraestructuras en la región. Efectivamente, la incipiente salida de la crisis, quizás el crecimiento de los presupuestos de fomento, el que esos compromisos que estaban sin pagar se vayan pagando, haga o posibilite que ahora el ministerio de fomento pueda atender esas demandas que para ellos son pequeñas porque son las demandas de las ciudades, de sus travesías y que son grandes para los alcaldes y que son grandes para los ciudadanos, pues empiecen a ser atendidos. Pero ahí yo creo que es mejor que sea el alcalde el que hable y que le cuente si es que quiere o si no lo ha contado o que no lo sé. Pues, en fin, esas novedades con esa reunión, esa serie de trabajo que tuvo en el ministerio que es complicado, es un ministerio muy grande y que tiene que atender a muchos alcaldes y a muchas demandas que tiene este país. En principio, si no entendimos mal esa reunión del alcalde de Viernes, lo que dice el ministerio es que antes de firmar el convenio tiene que estar el proyecto para saber cuál es la parte que tiene que poner cada una de las administraciones. Sin embargo, usted nos dice que estaban esperando hacer el proyecto a la firma del convenio. Sí, nos estábamos esperando a hacer, a saber si el ministerio iba a cofinanciar la obra, según cuenta el alcalde, la ministra con la que se vio el viernes, el jueves, parece ser que ya ha dado su palabra de que va a cofinanciar la obra y yo creo que pues es un dato importante de hacer un proyecto que no caiga en saco roto. Yo tenía el problema político y quizás presupuestario o de competencia de que la propia consejería me autorizase a la propia consejería a los propios servicios de la intervención me autorizasen a hacer un proyecto sobre una cartera que no era de titularidad de la Junta de Extremadura y sobre la que además su titular no estaba dispuesto a afrontar ni un gasto de ella. Eso ha sido así durante prácticamente toda la legislatura del Gobierno extremeño y como digo bueno pues las circunstancias van cambiando y pues es posible que la ministra se abra no solamente a esta demanda de Plasencia sino a muchas otras de nuestra región y de otras muchas ciudades de España a empezar a atender los problemas pequeños para ella y que son grandes para muchos de nosotros porque son los problemas con los vecinos con los que lidian los alcaldes todos los días. Yo creo que esa es una buena noticia que le tiene que dar el alcalde al nuevo consejero y que de ese compromiso del Ministerio de Fomento de cofinanciar yo no sé en qué parte las obras que salgan de ese proyecto haga que la Junta se decida de una vez por todas a redactar el proyecto. Nosotros redactamos un anteproyecto trabajamos en ese anteproyecto trabajamos con en fin con las líneas en las que se podía afrontar Martín Palomino que no es fácil porque se puede pensar que se puede duplicar la calzada porque de hecho por espacio físico cabe pero realmente por operatividad ya de las industrias allí colocadas pues yo creo que la solución más adecuada es pues tener una calzada como está con doble sentido de circulación con una sola calzada y con vías de servicio y aparcamiento que permitan pues a los industriales a las naves que hay allí seguir desarrollando su actividad diaria. ¿No podría salir de hacer por un consejero consejero es consejero diputado ¿no puede ser una travesía que tiene una problemática que tiene la ciencia de Villasfán que se solucionó los problemas? ¿también ha compartido la circularidad internacional hasta los 530 y se solucionó la travesía perfectamente? De otro modo de otro modo no como nosotros ¿no podría servir de ejemplo? ¿intervengo yo? vale bueno vamos a ver si puedo ser todos los didácticos que debo ser para un tema tan complejo la verdad ¿vale? el tema de la travesía de nuestra travesía del fragmento que queda de la travesía todavía propiedad del Estado que son dos kilómetros y medio de vía que son Martín Palomino y la avenida de España no es un problema y lo apuntaba Víctor del Moral no es un problema exclusivamente de esta ciudad son la inmensa mayoría de las ciudades españolas las que tienen travesías pertenecientes al ministerio recordad que en algún momento yo os comenté aquí que en las primeras reuniones que tuvimos con el ministerio y en las que estaba presente el que era consejero pues la ministra en un momento difícil del inicio de la legislatura evidentemente se agarraba una orden ministerial que se aprobó en el 2004 por el gobierno de Zapatero y en la que impedía al ministerio poder intervenir en las travesías en las travesías propiedad del Estado en las distintas ciudades municipios españoles a lo más que llegaba en aquel momento era a darle al municipio en cuestión esa vía a cambio de dinero lo que pasó en Villafranca eso sucedía entonces a razón de 250.000 euros por kilómetro de vía es decir que a nosotros nos tocaría algo más si eso se pudiese aplicar a Plasencia algo más de medio millón de euros con el transcurso de la legislatura el criterio se modificó y el ministerio no trasladaba a los municipios ninguna travesía no había dinero y por lo tanto tampoco se la trasladaba aún menos con cargo a presupuesto del Estado porque en algún momento en alguna de esas visitas nosotros nos planteamos el hacernos cargo de esos dos kilómetros de vía con lo que suponía para Plasencia eso porque es un peso importante en el mantenimiento de ese espacio y con el medio millón de euros aproximadamente nosotros afrontar directamente el proyecto llegamos incluso a eso yo tenía los mismos problemas que tenía el consejo es decir en ese momento la vía no era mía o sea que hasta que yo no fuese no tuviese la propiedad de esa vía a mí el interventor no me permitía ningún gasto en ese espacio lo mismo le pasa con los servicios de intervención al consejero por lo tanto es un problema administrativo muy complejo hasta el punto que si hacéis un poco si hacéis un poco historia veréis que en los últimos años las reivindicaciones de los distintos alcaldes sobre Martín Palomino derivaron que luego se diese respuesta en compensación a la ciudad a otros a otras infraestructuras ¿no? es el caso si recordáis de la época del alcalde José Luis Díaz cuando no pudiendo intervenir en Martín Palomino se interviene en el resto de la travesía desde el cruce con la estación de ferrocarril hasta el acueducto con el arreglo y la posterior el posterior traslado de ese espacio al propio municipio en nuestro caso la reivindicación a lo largo de cuatro años ha sido tan intensa y la ha sufrido Víctor del Moral que al final pues conseguimos una compensación que es el desdoblamiento de la carretera de Montehermoso que es nuestra otra entrada ¿no? Con el caso del ministerio hemos logrado en esta ocasión otra compensación en la vida y es el inicio de lo que será el acceso norte por la nacional 630 antigua quiero decir con esto y lo pongo así de manifiesto que administrativamente es tan complejo el asunto que incluso el propio gobierno de Extremadura la legislatura anterior cuando podía haber invertido seis millones de euros en arreglarnos Martín Palomino y hacer frente a una situación histórica petición histórica demanda histórica de esta ciudad pues invirtió 12 millones de euros para el desdoblamiento de la carretera de Montehermoso en compensación quiero decir a ellos les hubiese sido más rentable arreglarnos Martín Palomino más que hacer el desdoblamiento de la carretera de Montehermoso pero administrativamente tenía y sigue teniendo muchas dificultades hemos discutido en muchas ocasiones con el ministerio os lo puedo asegurar en muchas ha estado el consejero con nosotros en otras ocasiones las directoras generales de infraestructuras las dos que ha tenido este gobierno y el ministerio es verdad que es un aparato al que enfrentarse individualmente es difícil ¿qué hemos hecho nosotros en esta última reunión? siguiendo la presión permanente para conseguir definitivamente que tengamos un acuerdo a tres partes la ministra nos manifestaba claro yo es que este problema es de Plasencia yo este problema le tengo con todas las ciudades entonces hay que hacer un plan nacional en el que las travesías tengan un tratamiento determinado y ese es el planteamiento de la ministra es decir a nosotros individualmente no nos puede no nos puede ayudar porque la legislación no lo permite pero además hay un un contexto nacional como bien decía el consejero pero nosotros evidentemente necesitamos que eso se solucione y necesitamos la solución por parte de todos yo os he dicho muchas veces que si de mí dependiera y si yo no tuviera las huertas de la isla y lo digo con mayúsculas esa obra de seis millones de euros sin las dificultades presupuestarias que nosotros tenemos reitero nosotros hubiésemos sacado un crédito lo hubiésemos hecho le pedimos la vía al ministerio no la quedamos nosotros sacamos un crédito de seis millones de euros que al final se va a quedar en cuatro de los cuales la mitad lo va a hacer la UTE del agua y el resto lo pago yo pero sabéis que nuestra situación no lo permite por esa razón hemos pedido a lo largo de estos cuatro años la ayuda de todos el gobierno anterior nos escuchó y de hecho con acuerdos con otros grupos políticos se consiguió consignar esa partida de presupuesto yo agradezco al consejero que esté aquí el ex consejero porque es verdad que a lo largo de este tiempo manipulada la información quien queda mal es el gobierno anterior que parece que se gastó el dinero el consejero ha sido muy prudente y nos ha enseñado los papeles pero el desarrollo de la ejecución del presupuesto lo tiene aquí y yo agradezco que esté aquí para explicarlo porque a día 6 de julio cuando iba a tomar posesión el nuevo gobierno las partidas presupuestarias de Martín Palomino estaban porque a ellos nos quedan de manirrotos y a nosotros de tontos y no es cierto yo he visto ahí en los papeles 800.000 euros con una partida presupuestaria que pone Martín Palomino por lo tanto esa partida existía antes de que se fuera al gobierno anterior y yo os digo de verdad no estoy aquí para enfrentarme a nadie yo soy el alcalde de una ciudad que necesita la ayuda de todos para conseguir desarrollar una infraestructura que es necesaria por la que hemos estado luchando durante cuatro años yo no voy con una pancarta en contra de Fernández Vara o del consejero como no lo hice con el gobierno anterior pero yo sí pido de verdad la ayuda de todos para conseguir desarrollar ese proyecto porque yo lo que necesito son aliados no enemigos y necesito que al final nos pongamos de acuerdo todos la propietaria de la el propietario de la infraestructura que en este momento es el ministerio nosotros que no nos hemos echado para atrás en ningún momento hemos dicho que nuestra parte y lo hemos rebuscado para encontrar la solución presupuestaria que nosotros teníamos que aportar y lo ha dicho ya muchas veces y la tercera parte alguien que tutele esto alguien que nos ayude también económicamente que no es una cantidad desorbitada no estamos pidiendo 21 millones de euros que ha costado el Palacio de Congresos no estamos pidiendo eso estamos pidiendo que entre todos consigamos solucionar eso a mí el otro día la ministra me manifestó nosotros no nos echamos para atrás nosotros tenemos una competencia esa vía es nuestra la parte que a mí me corresponde de manera competente yo la asumo eso luego habría que cuantificarlo y ver qué es en qué se traduce nosotros ya hemos dicho la parte que nos corresponde yo sé que el gobierno regional pues tendrá también las dificultades porque la vía no es suya habrá que encontrar la vía administrativa etcétera etcétera pero o lo hacemos así o lo hacemos así en un bloque común y yo al fin y al cabo soy el que tengo que ir a llamar a las puertas porque soy el beneficiario de que esto suceda ¿no? por lo tanto yo es lo que pido la partida está o al menos a 6 de julio estaba esta obra va a permitir primero crear empleo durante un periodo de tiempo determinado pero además es el arreglo de una travesía donde está el corazón empresarial industrial de esta ciudad y del norte extremeño por lo tanto de su arreglo dependen también las muchas empresas que están allí que comprendo y comparto su protesta permanente la comparto porque de hecho me he sumado a ella por lo tanto yo lo que pido es que yo sé que que al final todo el mundo lo entiende cuando era candidato Fernández Barabino y se reunió con los con los de Martín Palomino él me ha manifestado personalmente que tiene interés en poder solucionarlo vamos a la práctica vamos a la práctica el proyecto se puede ejecutar la partida está reitero si no tienen las perras porque se las han gastado al principio de la legislatura que las vuelvan a poner y ya está el proyecto vale no más de 300.000 euros que cuando salga concurso se va a quedar en la pita en virtud de ese proyecto que ya sabemos lo que va a arrojar porque tenemos el anteproyecto que el exconsejero hizo con la propuesta además que se hizo sobre fotografía sobre una infografía y de la que estaban de acuerdo al margen de detalles los propios empresarios nosotros fijaros si hemos trabajado sobre esto y ya se ha ido el concejal de urbanismo que en el propio plan de ordenación urbana de la revisión se ha tratado con mucho esmero el tema de Martín Palomino porque había unas expectativas del desdoblamiento como decía antes el exconsejero etcétera etcétera que no entraban luego en nuestro en nuestra en las posibilidades que teníamos por el espacio de la vía por lo tanto cuando nos hemos sentado y hemos visto mantener las vías hacer viales de servicio acondicionarlo con los servicios oportunos etcétera etcétera todo el mundo al final estaba de acuerdo en el plan general sabéis la batalla que hubo porque los empresarios de Martín Palomino no querían soltar los espacios que hay delante de su empresa y que lo que hubiese eso hubiese permitido el desdoblamiento las vías de servicio y todo lo demás pero ellos manifestaban que ese espacio era suyo no querían desprenderse de él de unos eran y de otros no bien y hemos recogido y hemos recogido esa demanda la hemos incluido en el plan general por lo tanto Martín Palomino está dispuesto ya además desde el punto de vista del ordenamiento urbanístico para poder hacer el proyecto y la obra posterior por lo tanto de verdad en mis palabras que no vea nadie enfrentamiento lo que sí quiero es que esto se lleve efecto el gobierno anterior terminó la legislatura con un proyecto presupuestado con 800.000 euros que permitía no solo el proyecto sobre papel sino las primeras intervenciones que se podían hacer en ese proyecto y necesito de una vez por todas que de alguna manera esto se solucione con el buen entendimiento de todas las partes sin ser berigerante y yo creo que ninguno debiéramos ser berigerante porque al final si yo me enfrento a la Junta se me vuelve en contra si los empresarios se enfrentan a la Administración se nos vuelve a todos en contra yo creo que frente común para poder hacer Martín Palomino yo creo que está en el haber de todos y en el en el pensamiento de todos pues hagámoslo efectivo sobre todo porque tenemos las herramientas y hay una partida presupuestaria también tenemos la posibilidad de que el gobierno pueda hacer frente a su parte y yo creo que con todas esas cosas teniendo en cuenta que la Junta pues puede comenzar a tirar del carro pues chicos yo no puedo pedir otra cosa la verdad nada más que esto se solucione por el bien por el bien de todos no solo de los empresarios que están allí sino del conjunto de la ciudad porque es verdad que ese acceso pues no está a la altura de las circunstancias de una ciudad con un potencial turístico como el que tiene ¿no? por lo tanto y empresarial también por lo tanto yo creo que es una petición absolutamente justa la que estamos haciendo el conjunto de los que estamos involucrados en esto y yo creo que el conjunto es el conjunto de la ciudad así que nada más no sé si alguna cosa no queda clara yo os la explico yo quería saber ya ha habido un encuentro con la ministra parece que hay un paso adelante pero ahora quiere llegar a una reunión con la Junta no sé si ya tiene fecha para poder reunirse mira yo sabéis que en breve fecha viene el presidente de la Junta nosotros le vamos a hacer entrega de un dosier de cuestiones que tienen que ver con la ciudad de inversiones importantes de actuaciones y servicios que creemos son fundamentales para el conjunto de la legislatura y entre ellas la primera es Martín Palomino bien en la reunión que yo mantuve con el presidente hace aproximadamente mes y medio o dos meses pues hablamos no profundamente porque era por otras cuestiones la reunión pero salió el tema Plasencia y Martín Palomino manifestó su interés como os he dicho en muchas ocasiones no tengo por qué ocultarlo y veríamos todo eso en la reunión que vamos a tener aquí el día 2 tendrá una reunión con la corporación en su conjunto pero luego mantendrá un encuentro conmigo en el que incidiremos evidentemente en determinadas cosas también en la de Martín Palomino que es la que nos ocupa en este momento y yo he mantenido también reunión con el actual consejero de Fomento también por otras cuestiones y yo le manifesté que mi interés es que él visitara la ciudad una vez evidentemente que el presidente viniera como tiene que suceder protocolariamente así que yo una vez que suceda la reunión con el presidente cursaré una invitación al consejero de Fomento actual para que visite la ciudad y veamos entre otras cosas entre otras cosas Martín Palomino yo creo que nosotros estamos actuando con toda la lealtad del mundo es decir que en ningún momento hemos querido utilizar esto en contra de nadie y sabéis como esto lo ha surgido precisamente porque otros es decir el PSOE aquí coló la Lucio con Pilar Lucio perdón a la cabeza pues la ha utilizado como arma arrojadiza y al final nos ha obligado a traer aquí los papeles para decirle mire señora a 6 de julio cuando el gobierno del PP se va están los 800.000 euros que luego lo podéis ver vosotros directamente en este papel entonces ese es un poco el planeamiento que nosotros tenemos una vez que aquí en casa en la comunidad autónoma nos pongamos de acuerdo y yo creo que el primer paso es que la Junta saque a licitación el proyecto tengo que decir en aras a la verdad Antonio que el gobierno anterior comenzó a hacer los primeros estudios por parte de los técnicos de la consejería para hacer el proyecto evidentemente todo se paraliza antes de mayo con las elecciones porque así lo comenté yo precisamente con el consejero en su momento ¿y lo que sería actividad? no, no algo menos porque en abril ya se termina un poco la subjetiva entonces yo tuve yo tuve reuniones con los técnicos de la Junta precisamente para el tema del proyecto cómo queríamos enfocarlo etcétera en virtud también del anteproyecto que sabéis que tenemos pues es que luego llegaron las elecciones y evidentemente sabéis que hay un paréntesis amplio de inactividad también incluso técnica me pregunta una serie de acción que has hecho antes que como alcalde si tú tuvieras dinero yo ya estaba eso si millones era probable si yo no tuviera las huertas no 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 Pues simplemente diciéndole al ministerio, dame la vía a mí, aunque sea gratis, dame la vía a mí, ya es propiedad municipal, yo puedo sacar un crédito y hacer la obra. Sí, claro, pero ¿y pagas tú las huertas de la isla? Es que ese es mi problema, claro, claro, es que esa es mi situación. Si no somos coliferantes, porque en el presupuesto hay 10.723.000 euros para la mejorada de seguridad a presidencia de la A66, pero es que es una carretera nuestra, ¿no? La carretera de Montehermoso. Y se pusieron 10.723.000 euros con 4.500.000 euros para esta anualidad, 2015, y 5.223.000 euros para el 2016 y terminar la obra. ¿Qué es eso? No se le voy a hacer. Cabía en el presupuesto, cabía en el presupuesto porque era una carretera de triplaridad de la Junta, pero hombre, debemos ser un poco serios y si es una carretera de triplaridad del Estado, pues al menos intentar, por la defensa general de los intereses de los extremeños y los placentinos, que el Estado ponga su parte. Y no es fácil. Y llegado a este punto, ya digo que yo no he tenido posibilidad en la legislatura de poder afrontar una obra de estas características, yo solo por las circunstancias que todos conocéis y que no hace falta profundizar, ¿no? Para que veáis las consecuencias que tiene el tema de las huertas de la isla, literalmente. Has dicho que el planteamiento de la ministra es que hay que hacer un plan nacional para todas las travesías, pero eso implica que hasta que no se haga ese plan el ministerio no va a librar dinero para Martín Palomín. Ella se lo plantea, a mí eso no me lo dijo, evidentemente, ella se lo plantea de cara al programa electoral de las nuevas elecciones, poder tener un tratamiento que allá le facilitase cuestiones como la nuestra, ¿vale? Pero mientras tanto eso se da, nosotros es que no nos hace falta que ya el ministerio nos dé una respuesta, Claudio, porque lo que quiero es que el proyecto se haga, el proyecto está presupuestado que lo haga la Junta. Pero ¿están abiertos a actuar individualmente, sin un plan nacional o no? Pero lo más normal es que lo haya, ¿no? Y estamos a cuatro meses de unas elecciones, Claudio y yo. Mientras este proyecto se define por parte de los técnicos, se saca la licitación, las alegaciones, etcétera, etcétera, y se hace, pues pasan muchos meses. Cuando este proyecto esté hecho, pues a lo mejor ese plan de travesías que la ministra se lo plantea como marco general de actuación, no solo para nosotros, sino para todos, pues evidentemente ya está aprobado, ¿no? Entonces, para nosotros esto es el paso más importante, porque además es lo que nos va a permitir saber qué tenemos que poner cada uno y luego negociarlo, ¿no? Más cosas. ¿Qué ha podido ocurrir para que esos 800.000 euros que el 6 de julio estando asignadas presupuestariamente para Martín Palomino se queden en 35.000 tres meses? Es que yo dudo que se quedaran 35.000 y es que eso es imposible. Yo lo que sí creo es que la Junta no tiene como prioridad actuar en inversiones de este tipo. Mire, había dinero para la travesía de Llerena. Había dinero para la carretera de Guadalupe en Villanueva la Serena. Estoy hablando del pueblo socialista. Había dinero para hacer un nuevo puente sobre el puente de Alcántara, sobre el río Tajo, para sustituir el puente de Alcántara al puente romano. Había dinero para el aeródromo de Cáceres. Había 10 millones de euros para la plataforma logística. Había varios millones de euros para la estación intermodal, tanto de Navalmoral de la Mazda como de Espacio Mérida. Y todo eso lo podemos repasar en el presupuesto. Nosotros haremos un ejercicio dentro de unos días, tengo el encargo del presidente, de hacer un repaso de todas las inversiones que estaban presupuestadas en esos 251 millones de euros. Podemos decir que ni siquiera se han empezado. Pero, es más, puedo decir de Plasencia. Había 4 millones y medio para esta anualidad, para la carretera que va hacia Montermoso. Yo quizás estoy en mi papel más reivindicativo ahora, que no soy consejero y que soy diputado, y yo entiendo tu posición, alcalde. Pero, evidentemente, la Junta, que tenemos la liquidación a principios del año que viene, no se va a gastar en la carretera de Montermoso 4 millones y medio de euros que estaban presupuestados, ni por asomo, ni de cerco, ni de vejo. Podemos decir que, en fin, yo soy técnico, ingeniero del Ministerio, y hoy he visto la obra como está. Estamos a final de septiembre, que de octubre, noviembre, ya lo que se haga en diciembre prácticamente no se imputará a la anualidad del 2015. Pero si se gastan un millón de euros de la carretera de Montermoso, mucho es. ¿Qué quiere decir esto? Que la carretera, de esos 4 millones y medio, van a sobrar 3. ¿Dónde los están destinando? Yo no estoy hablando ya de los 800.000. Les he puesto ejemplo de 8 o 10 actuaciones, que tenían entre ellas probablemente en torno a los 50 millones de euros presupuestados, del presupuesto de la pasabilidad del momento, y que ni siquiera se han comenzado. Se han comenzado la plataforma logística, no se ha comenzado el puente de Alcántara, no se ha comenzado la travesía de Llerena, no se ha comenzado la duplicación de la carretera de Guadalupe y Villanova la Serena, no se ha comenzado la obra de la extracción del ferrocarril en Espacio Navalmoral, en Espacio Mérida, y seguramente le puedo seguir diciendo, porque en el área de turismo, que había 35 millones de euros, pues ya me llamaban alcaldes, que sus convenios, que no se llegaron a firmar, porque administrativamente ya no pudimos en la época de transición, pues siguen sin firmarse, y probablemente se van a perder mucho dinero de fondos europeos que estaban destinados para infraestructuras turísticas a desarrollar por convenios con muchas localidades, que no se están impulsando. No sé, no hay dinero, es lo que nos han dicho, no hay dinero, no sé qué ha pasado con el dinero en estos dos meses que lleva gobernando el señor presidente de la Junta, pero ya, en fin, dentro de 15 o 20 días vamos a tener un dato clarísimo, vamos a saber qué destina infraestructura y cuánto destina Martín Palomino, nuevo gobierno, el 15 de octubre tiene que presentar el presupuesto para el año 2016. Este consejero se equivocó, ha quitado los 800.000 euros, a ver cuánto pone el nuevo gobierno para Martín Palomino dentro de 15 días que, si ustedes no me creen lo que yo le acabo de decir, que tengo aquí todos los papeles de la ejecución presupuestaria a día, como digo, 6 de julio, cuando pedí a la jefa del Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria, Isabel Gutiérrez de la Barrera, y lo estoy mencionando a una funcionaria, que me diera cómo estaba el nivel de ejecución presupuestaria y, efectivamente, los 800.000 euros estaban en la partida para Martín Palomino. No habíamos gastado nada, efectivamente, no habíamos gastado nada. Eso fue nuestro error, no haber imputado el presupuesto y haber dicho «me dio la manta a la cabeza y, aunque la infraestructura no sea mía, contrato el proyecto». Efectivamente. Pero, bueno, si se es tan crítico con el PP, bueno, pues nosotros ya pagamos en las elecciones nuestros errores y nuestras faltas. Ahora que están gobernando son otros y a ver qué hacen con las infraestructuras, que yo me temo, y se lo dije al consejero en su comparecencia en la Asamblea, que como consejero de Infraestructura y dado por dónde van las políticas de esta región en los próximos años, no le arriendo las ganancias. Porque si a mí me fue difícil, lógicamente, conseguir dinero para infraestructura, porque nuestra región tiene muchas prioridades, muchas carencias, con la nueva política, yo al señor consejero de Infraestructura, yo creo que es una buena persona, un buen técnico, un buen político, pues no le arriendo las ganancias, porque no le van a dar ni un céntimo para infraestructura. Y lo veremos el día 15 o 20 de octubre, cuando presenten el presupuesto en la Asamblea actual. ¿Pero si no, aquí incluso corre peligro la continuidad de la obra del desdoblamiento? No, no corre peligro, corre que en vez de estar terminada en octubre de 2016, como es su plazo, pues estará terminada en octubre de 2018, al ritmo en definitiva que al final van a impulsar las obras. ¿Voy a pedir la comparecencia del consejero del momento, la Asamblea, para que explique todo eso? Está empezando el partido, queremos saber, nosotros tampoco queremos entrar en la oposición como un elefante en una cacharrería, queremos dar a los nuevos gobernantes su tiempo, y estamos escuchándoles y viendo lo que está pasando, pero como decía el alcalde, si nos acusan que nosotros hemos quitado los 800.000 euros, si nos acusan los políticos del PSOE, pues tendremos que al menos explicar que eso no es así desde nuestra perspectiva, y ahora vamos a ver si los 800.000 euros no desaparecen del presupuesto del 2015 y también del 2016. Ojalá no, el alcalde, ojalá no. Me preguntan ministras, por desconocimiento. Ostenar. Esos 800.000 euros que en fecha de 6 de julio están, ¿están físicamente o ocurre como en los presupuestos municipales que se plantean inversiones a enajenación de patrimonio, etcétera, etcétera? Me refiero, la partida presupuestaria de 800.000 euros sobre el papel ¿tenía asignada 800.000 euros reales en las cuentas de la Junta de Extremadura? Ningún presupuesto de ninguna Administración pública funciona con partida de los 800.000 euros guardada en un cajón. Los presupuestos son presupuestos. El presupuesto se conforma con presupuesto de ingresos y de gastos. Ahora, la ley de presupuesto le da la posibilidad al consejero de fomento de tener para su disposición, para gastar en el marco de la ley o las licitaciones públicas, 251 millones de euros entre los que tiene la partida aprobada. Es decir, si uno quiere gastar durante el año dentro de su presupuesto una partida que no venga en la ley, tiene que hacer una modificación presupuestaria porque tiene que mandarla a la Asamblea de Extremadura, ¿vale? En este caso, el consejero de fomento no tiene que hacer ninguna partida de infraestructuras y economía, no tiene que hacer ninguna modificación presupuestaria. Está en la ley y, por tanto, la intervención le va a fiscalizar favorablemente el que se gaste los 800.000 euros. Y ningún consejero del mundo, ningún concejal del mundo tiene en su concejalía o en su ayuntamiento ningún alcalde del mundo físicamente los 800.000 euros. El presupuesto funciona con números que son en un papel, no hay los... Pero con tal vez que está. Sí, sí, está para disponer. Sí, sí, está para disponer. Ahora, que hay que necesitar un proyecto, que hay que hacer toda una serie de papeleo definitivo, pero que no se van a oponer a él los técnicos que intervienen en las cuentas porque en el presupuesto está. En una cosa un poco más local, el estudio de servicios sociales, ¿qué pasa con él? Pues estamos terminando la parte... La parte de la... Los técnicos municipales están haciendo la revisión de la obra en su conjunto para poder... Para que sea definitivamente del ayuntamiento. Y una vez sea así, en eso sí han avanzado en servicios sociales, en el mobiliario del edificio para poder trasladarse. Así que, en cuanto esté todo listo, nosotros somos, ya sabéis, que los primeros que queremos que definitivamente los servicios sociales tengan un lugar apto para el desarrollo de sus funciones y, además, utilizar en esta casa los espacios que abandonan los servicios sociales para la ampliación de urbanismo, que sabéis que están en una situación difícil porque no tienen accesibilidad y lo que nos va a permitir la accesibilidad precisamente es el traslado de urbanismo a los actuales espacios que ocupan servicios sociales. Así que, a expensas de eso, yo espero que en un tiempo no muy largo esté, porque la obra está acabada. Lo que pasa es que, ya sabéis, como ha tenido tantos problemas, la obra, los técnicos están siendo minuciosos en ver que todo se ha cumplido en virtud del proyecto. ¿Y, señor Valentina, Mirón, cuándo empieza la obra? Pues los tiempos establecidos que tiene la empresa para iniciar la obra, que yo creo que era un mes. Nosotros calculábamos que en octubre podía comenzar la obra. Ya sabéis que eso ya no depende de nosotros, sino del pliego de condiciones y los tiempos establecidos a las empresas para que comience la obra. Así que, yo espero que en octubre nuestro planteamiento hubiese sido que se realizara durante el verano, la verdad, pero, bueno, el proceso administrativo que lo conocéis por paralizaciones, por alegaciones de algunas empresas, pues ha hecho que finalmente sea en el otoño la época en la que comience la obra. El plan de asfaltado, ¿cuándo empieza? También empieza en otoño el plan de asfaltado. Por el otro día lo dijimos con la calle Castilla de San Miguel, también empieza en el otoño, que es cuando al final siempre suele comenzar, la verdad, en otoño, teniendo en cuenta periodos de no lluvia y ya está. O sea que terminar el año con las calles asfaltadas. El ayuntamiento se encuentra con un problema con el tema del plan de parado de larga duración. Cuéntanos un poco cómo está este tema. ¿Qué pasa en la familia? Sabéis que los planes de empleo que vienen del Gobierno, del Gobierno regional, pues son los que nos permiten hacer frente a determinados servicios que no siendo en muchas ocasiones servicios competencia del ayuntamiento, de las administraciones locales, como es el caso de las ayudas a domicilio, pues se utilizan esos programas precisamente para dar esos servicios que las administraciones locales y el ayuntamiento de Plasencia llevan dando desde finales de los años 90. Entonces, claro, cuando hay cambios de fecha en la publicación de los decretos, pues a nosotros particularmente, pero al conjunto de los ayuntamientos, nos crean situaciones complejas, la verdad, porque tenemos que hacer frente con dinero propio para mantener esos servicios. Entonces, sabéis que durante estos cuatro años el plan de experiencia, los trabajadores, se publica el decreto en verano y los trabajadores llegan aquí finales de noviembre, principios de diciembre, con un año de contrato. Ya sabéis que el 75% son ayudas a domicilio y personal de limpieza. Y está completado por el parados de la maduración, al que también se imputan profesionales de estas áreas. Entonces, claro, cuando hay un cambio de fecha, nos da la vuelta un poco a las necesidades que nosotros estamos acostumbrados a paliar con estos decretos de contratación. Además, no solo nosotros, sino que el conjunto de los que esperan una posibilidad de empleo están también esperando la publicación de estos decretos para poder tener una oportunidad. Entonces, nosotros, como sabéis, vamos a hacer frente hasta finales del año con esos profesionales, de esos servicios, para que no tengan ningún parón. Y lo que sí hemos solicitado a la Junta, en este caso, es la publicación del decreto de manera inmediata, porque el de experiencia salió, porque estaba preparado por el Gobierno anterior, pero el de parados de la maduración, que suele salir en septiembre aproximadamente, para que antes del final de año se hayan contratado, pues ese ha sufrido un parón. Entonces, lo que pedimos es precisamente que salgan los decretos para poder también hacer nosotros un poco nuestro esquema, ¿no?, de las necesidades que tenemos en virtud de los decretos que promueve la Junta. ¿Esto puede suponer que el Ayuntamiento no recupere ese dinero? No, no, no. ¿Tiene que adelantar ese dinero? No, no, no. Lo vamos a pagar nosotros con nuestro dinero y ya está. No lo vamos a recuperar, claro. La situación económica que nosotros estamos, con las huertas de la isla, yo lo vuelvo a repetir, pues la verdad es que se nos hace cuesta arriba, pero evidentemente hay que priorizar y estos servicios son prioritarios. La atención a nuestros mayores. La modificación presupuestaria que va el pleno del jueves es para eso, ¿no? Entre otras cosas, sí. ¿Cómo están en el tema de la huerta? Pues tenemos cita con el juez en un par de semanas. Yo creo que... Tenemos cita con el juez por otra sentencia más, que era la que quedaba. Y esperamos poder tratar algunos asuntos también con el juez en esa cita que tenemos, aparte de esto, ¿no? Ya sabéis que nosotros, a lo largo de este año, desde que nos trasladó el calendario de pago, hemos cumplido exhaustivamente nuestras obligaciones. Hemos pagado millón y medio de euros cada año antes del 30 de abril y nos hemos acogido a los planes del ministerio a la espera todavía de respuesta. Evidentemente, somos muchas ciudades. Yo hablo a menudo con el ministerio de Hacienda. Somos muchas ciudades y están evaluando cada una de las peticiones, ¿no? Que no es cosa fácil. Entonces, esperemos tener una respuesta lo antes posible y que podamos, ya con la respuesta del ministerio, decirle al juez que tenemos esto, hemos hecho nuestros deberes, ¿hasta dónde vamos a llegar en la negociación, con el plan general ya aprobado? Porque nosotros hemos hecho todos nuestros deberes, todos, además de pagar, aprobar el plan general que firmó Víctor del Moral siendo consejero y acogernos a todas las posibilidades que nos daba el ministerio de Hacienda para hacer frente a situaciones de estas características. Hemos ahorita, ya sabéis, 26 millones de euros, que más los tres que hemos pagado son 29, más los diez que ya pagó el gobierno anterior con un crédito que nosotros estamos pagando en este momento son 39 millones de euros. 39 millones de euros.